Hello, hello, bienvenidos. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a pasar a relámpago a la jaula de abajo. Necesitamos la jaula. Vamos a ir en búsqueda de unos nuevos ejemplares. Acompáñenme. ¡Oh! Me está moliendo, me está moliendo. ¡Ay, mi amor! ¡Listo! ¡Ya, ya, ya! Lo puse con las chicas. Vamos a ver qué tal se comportan. Ahorita que los dejé ahí solos. Nosotros vámonos a buscar esos nuevos ejemplares para el aviario. Acompáñenme. ¡Hola! Hola. ¿A mí me llamé Colote? Sí. ¿Sí? ¿Luzla? ¿Dónde? Dile hola. ¿Luzla? 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 Esco. ¡Luzla! ¡Y blanca! ¿Y blanca? Tiene 12 años. Y hasta peloncito. Está calvito. ¿A qué le suena? ¿El amarillo? ¿No más él? Sacó de otras mutaciones, pero él fue el que dejé porque se parecía a él. De hecho, vendí muchos que se parecían a él. Pues la otra vez que vine había más. Había tres hembras diferentes. Sí. Se fue la perlada, se fue... Ah, pues la mamá de los azules. Y la mamá de la gris. Eran igualitas. En sí, de repente la mamá vendí la perlada porque quedaron esos dos iguales. Mira, volteé a ver la cámara. Es un irmancito también ya tiene como dos alas. Tengo uno casi idéntico. Un diluido. ¿El de llavito? A las grises, creo. Sí, el que tengo es a las claras. A las claras, pues acá se aparecen. Sí, nomás las alas un poquito más, menos marcadas. Más claritas. Papá, ¿por qué es la guía en mi cargola? Un poquito más al lugar. A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hola, mi niña me trajo a ti. Sí, nomás hace así porque todavía no habla. Todavía no habla nada. Es bebé todavía. No, no se parece. No, el relámpago, es blanco con... Es un pío dominante, blanquito. Sí, mi amor. Es un perlado. No, el que tengo, que dice que se parece. Cara amarilla, yo creo que se está, apenas está pintando. Es joven, ¿verdad? Es joven, sí. Ese quiero. Sí, yo lo agarré bien jovencito, pensando que eran hembras y salió la pareja. ¿Y aquel gris, qué será? ¿Irá ser hembra? Macho. Es una de las hembras que le digo. Ese, y el azul ahí donde bajó el pelo. La, la, la otra. Sí. Sí, sí. La violeta, esa que está al medio, ya se le nota bien. Aquella que está junto con el tío amarillo. Esa es jovencita. Esta. Esta de la pareja. Esta violeta. Sí. Esa es de violeta. Ya se le nota bien que va a ser hembra porque ya está al medio del pelo. La diluidita esa, esa. La clarita. Está perlada. Sí. Es violeta, nada más que. Sí. Ya diluida, eh. Sí, está bonita también. Van a dar buen color porque está jovencita. Sí. Ella está bonita. Sí. Son muy raros los grises malvas que le llaman. Sí, me gusta el gris y me gusta este perladito. Azul, este. El grisecito de este. ¿De cuál? De la cara amarilla que le llaman. De la cara amarilla. Mira qué bonito el color. Tenía la hembra adulta pero no me sacaba. Él no me sacaba. No sacó. Sí, hasta que le metí la hembra gris, me sacó varias. Ay, las jaulas parecen a traer mi flor. Sí. 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 Hola, dile hola, dile hola, dile hola para que se enseñe a hablar. ¿Eso es tu lleno? ¿Uno? ¿Uno? Mira la gallina. ¿Uno? 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 ¡Uno! ¡Uno! Mira, aquí llueve. Allá está. Pues quiero el gris Y el perladito Azul Es jovencita Tiene como tres meses y medio Si se ve jovencita Apenas está tirando su plumita de la cola Adolescente yo creo Los tres jóvenes Que tiene unos tres meses Seis meses Como tres y medio Por eso ya se le está pintando Aquella es poquitito más grande Y si se fija ya es hembra Ya ha notado bien Si se ve más grande El serio ya se le nota bien gris Si Y el perlado pues no le va a gerar El color casi Ay está bien bonito La otra vez te dije que me gustaba Ya ha estado bien la pareja Si Pero no se puede tener todo Pues usted los agarra Y así se le va Ya bien tramposa Se me fue uno el otro día Si miro Si miro Ay no Duré dos días triste Ay si Cuando uno va empezando No y luego ya Ya este Terminé de grabar y todo Me senté y me aventé Mi Mi drama ahí Que no nos regañó Ay que hermoso Se le va pintando ya en serio De aquí le va dejando Lo azulito Morado Estos son los que le llaman Malva Que bueno Si Está bien bonito Mira Gris malva Se le va a marcar más La máscara amarilla Está bueno Ay 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 que hermoso So Regulado Les agarra Si Yo tardo mucho en agarrarlo Ahorita Ya no mal Ya están más domesticados Mira que bonito No Ahorita ya cierro yo la puerta Ya no El color que viene Si Está bien bonito Ya está listo Ya quedan menos Ya Si Luego vengan Otra chanza No No quería No lo quería vender A cualquier persona Porque ya está Pero todavía sigue pintándolo Digo que ese es hijo de él Ajá Eso te iba a preguntar Yo que si no te daba cosa Pues o sea Pues venderlo O deshacerte de él Porque ya tienes mucho tiempo Con él Pero Nosotros empezamos con ese Ese lo compré En el granero de aquí En el grano de oro Ese Ajá Pero en el dos mil diez Dos mil diez Hace doce años ¿Sabes? Va a ser doce años Ahora en julio Mi amiga Digo porque yo empecé Con una paulita Que miña Entonces dije Y me quedo con él Pero pues No puedo Ya no puedo seguir Como criando Pues ¿Tiene nombre? Yo Él Él No Tú ya sé que sí No Está bien chiquiado Sí Antes los tenía aquí No tenía varios En el año antepasado todavía Y una vez se me salieron Y aquí ando bien Ahí para aquí No estaba grabando Ahorita lo puse Muchas gracias Si me lo vas a regalar Pues claro Lo voy a cuidar con mucho Se le han caído las plumas De que ya tiene mucha edad No de que está enfermo Porque está bien sanito Si se fija Mira que bonito Es un pío dominante Y que hay siempre En color verde ¿Qué te gusta? Sí ¿No? ¿Te importa? Cualquier hembra que le ponga Le va a dar aquí Ah todavía? Sí ¿A poco? ¿Qué tal? Con el poderoso El poderoso Ahí lo vas a ver En los videos Fíjate que Fíjate que A mí mi papá Siempre me regalaba Como un par por año Y se me morían Y se me morían O se los comía el gato O este Algo Siempre Nunca se daban Y siempre guardaba Las jaulas Y ahí las tenía Guardadas las jaulas Y le decía Paya no me des No me des Se me mueren No se me dan Entonces este No se Algo pasó el año pasado Que dije Los voy a cuidar Ahora si como si fueran Mis hijos Se reproducen mucho No sé qué Y van a tener más tantos Hasta que le dije No me dejen descansar Y ahora Vas a Criar puros de estos ¿Qué quiere qué? De hecho Ahorita Quiero sacar también Dejando más Dos o tres Ah también Tengo como Tres apoyitos ya Grandes Listo Tres 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 Muy bien Es que no se me lo quiere Solo Tres Te lo voy a guardar haga por mis comidos, a todos ya los dejé listos, pero estoy ahí, para los que no escucharon porque dejé de grabar en ese momento, Jelipe con J, Jelipe con J me acaba de regalar a su periquito que tiene 12 años, es el peloncito, el que está despelucadito, me lo acaba de regalar porque cree y sabe que lo voy a cuidar, así que muchas gracias a Jelipe y esperemos que nos dure muchos años más todavía. Yo les pongo, bueno hago la mixtura y les pongo medio kilo de la avena, que creen, tengo muy buenas noticias, pero este video me ha salido muy largo, entonces los invito a que vean el siguiente video para más detalles de la nueva adquisición. No dejen de estar pendientes y de sintonizar el canal Los Periquitos de Ebi, saluditos.